Hola, soy Pedro Pozuelo, técnico de Betelgeuse. En este vídeo les explicaré algunas de las ventajas y beneficios de la utilización de equipos para la higienización de superficies y ambientes en industria alimentaria. Mediante el uso de equipos conseguimos dos beneficios principalmente. Uno, optimización de agua, producto químico y mano de obra. Y dos, estandarización de los procesos de higienización. Mediante el uso de equipos de higienización de superficies con agua, presión y espumas, se consiguen ahorros en producto químico y mano de obra frente a las limpiezas tradicionales manuales. Además, con los equipos de higienización de superficies centralizados, conseguimos mayores ahorros de agua y de producto químico, además de reducir los riesgos asociados a la manipulación de productos químicos. Por otra parte, para circuitos y tanques se suelen utilizar sistemas ZIP. Con estos sistemas se consigue reducir los costes de higienización y aumentar la flexibilidad y la capacidad de producción. Esto se debe a que se reutilizan las disoluciones higienizadoras y se pueden estar realizando tareas de higienización en una parte de la instalación mientras en otras se está produciendo. En cuanto a los equipos para higienización de ambientes, normalmente se utilizan nebulizadores. Con estos equipos se consigue crear una niebla que desinfecta el ambiente y las superficies vía aérea. Es una forma de acceder a superficies de difícil acceso. Con los sistemas de nebulización centralizada se permite automatizar y estandarizar la aplicación. De esta forma optimizamos tiempos de higienización y evitamos posibles errores humanos. Estos sistemas permiten programar cuándo, dónde y durante cuánto tiempo se desea realizar la aplicación sin necesidad de intervención humana. Esperamos que esta breve descripción les haya resultado de utilidad. En cualquier caso, para cualquier consulta, no duden en contractar con nosotros a través de córno electrónico, teléfono o página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!